Música Palabra, mi David, confío en ti, Señor Tu palabra, ella se queda, en ella esperaré Ni yo soy el que con vida incalcada Jueves de la semana 28 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 47 al 54 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas Que los padres de ustedes asesinaron Con esto dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron Pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro Por eso dijo la sabiduría de Dios Yo los mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán Para que así se le pida cuenta a esta generación de la sangre De todos los profetas que han sido derramadas Desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel Hasta la de Zacarías Que fue asesinado en el atrio y el altar Si, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas Hay de ustedes doctores de la ley porque han guardado la llave de la puerta del saber Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso Luego que Jesús salió de ahí, los escribas y fariseos Comenzaron a acusarlo terriblemente con muchas preguntas Y a ponerle trampas para ver si pudiera acusarlo con alguna de sus propias palabras Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sigue el ataque implacable de Jesús contra las actitudes de los fariseos y los juristas Las imprecaciones o denuncias eran un estilo propio de los profetas Que servían para poner en evidencia las contradicciones sociales, ideológicas y políticas Los profetas de la época denunciaban la corrupción y la apocresía de los maestros de la ley Y los fariseos Ustedes, dice, edifican sepulcros a los profetas después de que sus padres los mataron Los escribas creen honrar a los profetas asesinados Haciéndoles espléndidos sepulcros El honor que los partidarios del poder le rinden a los profetas No es sino una manera encubierta de respaldar a los potentados que les dieron muerte En realidad y en su actitud profunda convulgan con los asesinos Pero esta persecución de la palabra de Dios no quedará impune Día vendrá indeterminado pero seguro En que se pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas De todos los inocentes Al igual que sus antepasados Persiguen y matan a los mensajeros de la buena noticia del reino Enviados por Jesús ¿No te parece que ya es tiempo de tomar de nuevo nuestro papel Como bautizados, como heraldos de la buena noticia del evangelio? También podemos merecer las palabras de Jesús a los juristas Nos sentimos propietarios de la verdad De modo que los demás tengan que pasar la aduana de nuestra interpretación Nos creemos los únicos que tenemos razón En todos los discursos o discusiones Sean en el ámbito eclesial o en nuestra familia O en el círculo comunitario Sería una lástima que los que podemos decir una palabra En el ámbito de la catequesis o de la predicación No comuniquemos esperanza y alegría Sino angustia y miedo Seríamos malos guías Que el Señor los bendiga Y yo soy el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Ni yo soy el que guarda La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones